¿Ya pensaste a dónde ir estas vacaciones? El Caribe, Egipto, Estados Unidos, Europa o InterTourist te acerca tu destino. Bueno, como todos los años InterTourist decide agasajar a sus pasajeros y a sus potenciales pasajeros brindándole un evento distinto. En este caso elegimos el Road Tower para hacer esta propuesta que es diferente en donde se pueden vivenciar distintos lugares, distintos stands en donde de alguna manera quisimos representar dónde la gente puede soñar con viajar. Y bueno, ese es el desafío y además de pasar un momento agradable, por supuesto. Digamos, cuando uno hace turismo, cuando uno viaja, por lo menos a mí me gusta y creo que es la idea del planteo que hace también InterTourist con sus planes es que cuando vos viajas, no solo vas a ver, vas a ver, vas a escuchar, vas a oler, vas a degustar, digamos. Lo que vos vas a conocer te tiene que entrar por los cinco sentidos, ¿no? Y no solo por la vista. ¿Te vas de vacaciones a dónde? Todavía no tengo decidido a dónde estamos viendo. Estamos viendo para el Caribe este año. El año pasó, nos fuimos para la nieve, así que este año un poquito de calor. ¿Ya estamos pensando, Armando Álvarez? Estamos, ya estamos para el lado de Brasil. ¿Qué nos va a faltar en esa valija? ¿Las ojotas? ¿El pareo? No, yo creo que está todo listo. Ya la tenemos toda producida, la valija. Europa, Italia. Ya las tengo medio planificadas. No, acá seguramente. Le habíamos prometido los chicos Disney. Justamente se ha ambientado para que la gente ya vaya imaginando sus próximas vacaciones, los destinos, ya sea dentro del país, en el exterior, en salidas grupales, o si no, en un crucero, ¿por qué no, no? ¡Gracias!